Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de formación del programa de informática educativa para las series académica y certificaciones. Es un placer iniciar este ciclo escolar con ustedes y antes que nada, pues hay que asegurarnos que estamos en el curso correcto. Si este ciclo escolar estás trabajando o vas a trabajar con alguno de estos libros que están en pantalla, entonces estás en el curso correcto. Los libros están titulados en la serie académica como programación o fimática o bases de datos o diseño digital. Y en la serie de certificaciones claramente dice manual de certificación PowerPoint, manual de certificación Excel, manual de certificación Word. Si este es el caso, bienvenido o bienvenida. Y también quiero recordarte que si estás viendo este curso en vivo, hay personas respondiendo el chat, atendiendo preguntas. Y si estás viendo este curso en su versión pregrabada o si posteriormente tienes alguna pregunta, mándanos un mensaje, un correo. Será para mí un placer para cualquier miembro del equipo responder a tus inquietudes. Vamos a comenzar entonces con esta frase que dice no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerlos pensar. Y a pesar de que es una frase literalmente milenaria de Sócrates de cuatrocientos y tantos años antes de Cristo, hoy cobra más relevancia que nunca. En un mundo donde todos, donde nuestros alumnos tienen en la mano en sus dispositivos un acceso inmediato a una cantidad impresionante de información, a recursos digitales, las 24 horas del día. Y donde quizás lo más valioso que podemos dejarles como educadores es enseñarlos a pensar, es enseñarlos a aprender, a gestionar su propio aprendizaje y a darle sentido a toda esta gama de recursos digitales, de información, de inteligencia artificial, etcétera. Quiero empezar con dos reflexiones. Vamos a pensar un poquito acerca del presente y el impacto que la tecnología tiene en nuestros niños y jóvenes, en todos nosotros, y una reflexión acerca del futuro, de lo que en el corto plazo será la tecnología también en nuestras vidas y especialmente en la educación. Estos son datos duros, datos de hoy, 2023. Dice, todos los días se realizan aproximadamente nueve mil millones de búsquedas en Google. El tiempo que nuestros jóvenes pasan en línea es de más o menos seis horas y media diarias. Y en algunos países este tiempo es mucho mayor. Se estima que en Estados Unidos pueda llegar entre ocho y doce horas diarias que un adolescente promedio pasa en línea. Esto es importante porque la mitad de la información que hay en Internet no es confiable. Todos consumimos noticias falsas, fake news, todo el día. 80% de los usuarios consumimos noticias falsas, pero solamente el 26% son capaces de reconocerlas. Muchas veces las compartimos, 40%, casi la mitad de los que recibimos estas noticias las compartimos, a veces de forma involuntaria. Hay algo que te parece chistoso, que toca una fibra sensible y ¡pum! lo compartes. A veces de forma malintencionada. Tú sabes que hay empresas, que hay personas, organizaciones, gobiernos que de forma malintencionada buscan desequilibrar, buscan malinformar y crear confusión. En términos de seguridad, mira, un tercio casi de las niñas, de los niños, de los jóvenes, hoy en día han sido víctimas de algún tipo de ciberacoso. La mitad de todos los que estamos conectados a Internet hemos sido víctimas de algún tipo de delito informático. Llámese robo de password, hackeo de cuenta, robo de identidad, fraude de tarjeta de crédito, en fin. Y casi la mitad, 45% de las computadoras conectadas están hoy infectadas con algún tipo de malware. Esto es en términos de conectividad. 65% de la población mundial está conectada a Internet y en México, en Latinoamérica en general, este dato es aún mayor. 80% de la población está conectada a Internet, de los cuales un tercio es un menor de edad. Entonces sabemos que los niños utilizan tecnología. Hablemos del futuro. Es difícil predecir el futuro, pero hay cuatro cosas que sabemos con toda certeza. Número uno es un futuro que está marcado por la automatización. La automatización es el reemplazo de las tareas humanas por tecnología. La hemos venido viendo desde la revolución industrial, cuando las máquinas empiezan a sustituir la mano de obra al obrero y se empiezan a utilizar algunos tipos de tecnologías mecánicas en ese entonces. Pero hoy vemos a la automatización en todos los rubros de la vida. Aquí vemos en la industria alimentaria, en la industria agrícola, muchos de nosotros tenemos algún tipo de robot en casa que cocina o que hace la limpieza y aspira el piso. Las vemos en todos lados. Sumamos a esto el número dos, que es la inteligencia artificial. Y a menos que hayas vivido en una cueva los últimos meses, pues estás al tanto de las capacidades impresionantes que tiene hoy la inteligencia artificial. Y si pensábamos que la inteligencia artificial iba a reemplazar las tareas rutinarias de los seres humanos, pues hoy vemos a la inteligencia artificial creando arte, creando poesía, música, pintura, cosas que antes se consideraban netamente humanas. Hay herramientas, por ejemplo, aquí estoy mostrando Copilot de Microsoft. Copilot está integrando chat GPT dentro de Word, Excel, PowerPoint, Teams en sus herramientas de Office. De manera que tú puedes pedirle a Office, en español simple y llano, que haga cosas. Escribe una carta con este sentido y le escribe, haz un reporte de este libro, después crea una presentación con 10 diapositivas con estas características, analiza la información, ponla en una tabla Excel y crea una gráfica. Y simplemente sin usar comandos, menús, cintas de opciones, escribiéndolo en español, Microsoft Copilot lo hace. Y es increíble esto. Ahora bien, si tú sumas las primeras dos, la automatización y la inteligencia artificial, entonces las capacidades son prácticamente de ciencia ficción. Tenemos robots increíbles que son capaces no sólo de hacer cosas, sino de tener cierta inteligencia, de tomar decisiones y entonces puede ser impresionante. La tercera característica es que es un futuro marcado por la globalización. Esto es la integración de las culturas, de la economía a nivel mundial, donde nuestros alumnos ya no son únicamente ciudadanos de un país o de una comunidad, sino son ciudadanos del mundo y van a competir laboralmente y culturalmente con el mundo. Y la última es la democratización de la educación y la tecnología. Cada vez es más sencillo, cada vez es más económico acceder a recursos educativos de calidad. Vivimos en una época donde asistir a una universidad formal para estudiar contabilidad o para estudiar mercadotecnia o programación o cualquier cosa es opcional, porque puedo aprender programación, contabilidad, mercadotecnia, cine, en línea, de forma muy sencilla, con los mejores profesores y muchas veces de manera gratuita. Lo que falta ahí es la autogestión del aprendizaje, es la motivación y es ahí donde entra nuevamente la frase que mencionábamos al principio. No puedo enseñar nada a nadie, simplemente puedo hacerlos pensar. Ante esta realidad es que han surgido los programas de informática educativa de educar innovación y hoy vamos a hablar de dos programas. Los voy a mencionar primero antes de entrar en materia. Voy a ir saltando de uno a otro, espero no confundirte, si te confundo me mandas un mensaje, pero voy a explicar la serie académica y voy a explicar las series certificaciones y tienen muchos puntos en común. Y lo hago así porque hay profesores que incluso están llevando ambas series a la vez porque también se complementan, lo voy a ver, lo voy a explicar. Primero la serie académica. La serie académica está diseñada para desarrollar competencias en cuatro áreas, ofimática, diseño digital, bases de datos y programación. Se enfoca en el desarrollo de habilidades para que el estudiante domine no la herramienta en sí, sino las habilidades, los productos que se pueden hacer con estas aplicaciones. Por este motivo, dice, no se asocia a marcas o técnicas específicas de software. En la serie académica no hablamos de Word, Excel, PowerPoint de Microsoft, sino hablamos de un procesador de palabras que puede ser el que tú quieras, de una hoja de cálculo que puede ser la que tú tengas, en fin. Lo mismo con diseño, lo mismo con bases de datos y programación. En cambio, la serie certificaciones está enfocada en el dominio específico de las aplicaciones de Microsoft. Entonces, si tu interés es que los alumnos dominen de una manera muy competente las aplicaciones de ofimática de Microsoft, Excel, PowerPoint, Word, entonces la serie certificaciones es la serie más apropiada. Es mucho más técnica y mucho más específica. Y voy a explicar con detalle las diferencias. En esta sesión vamos a ver estas cinco cosas. Uno, ¿cuáles son los componentes del programa? Es decir, ¿qué recursos tienes a tu disposición? Dos, la estructura de las lecciones, que prácticamente es la misma en las dos series. Tres, el enfoque de cada serie. Ya lo mencioné, pero lo voy a detallar un poquito más. El enfoque de la serie académica, el enfoque de la serie de certificaciones. Cuatro, ¿cómo preparar una clase? Aplica para las dos series. Y cinco, los pasos a seguir. ¿Qué es lo que tienes que hacer idealmente antes de que inicien las clases? Para estar lista, listo, para iniciar el ciclo escolar con éxito. Comencemos con los componentes. Vas a tener estos componentes en el programa. Un libro del alumno, las actividades complementarias, solamente en la serie académica. Lo voy a detallar. Los proyectos Maker, los cursos de programación, la certificación Microsoft, que es opcional. Y capacitación, asesoría y soporte. Vamos viéndolos. Comenzamos con el libro del alumno. En el caso de la serie académica, que es la primera que está aquí a la izquierda en tu pantalla, la serie que tiene los libros de diseño digital, de bases de datos, de ofimática o de programación, hay estos cuatro títulos. En el caso de la serie de certificaciones, hay tres títulos. El manual de certificación PowerPoint, Word o bien Excel. Excel. Entonces, cualquiera de ellos puedes tener. Les decía, hay colegios que combinan el uso, por ejemplo, de la serie de ofimática. La serie de ofimática incluye procesor de textos, hoja de cálculo y presentaciones. Y dicen, además de la serie de ofimática, quiero que se certifiquen en alguna aplicación. Por ejemplo, en una cada año. Y entonces llevan ofimática y PowerPoint, por ejemplo, en primero de secundaria. Y después llevan diseño digital y Word en segundo, o programación y Excel en tercero. Es un ejemplo. Entonces, pueden combinar. El segundo componente son las actividades complementarias. Estas están disponibles solo para la serie académica. En la serie de certificación no aplican. Ahorita explicaré por qué. ¿Qué son las actividades complementarias? Bueno, además del libro, además de lo que contiene el libro, vas a tener actividades adicionales en formato digital que te van a permitir cubrir más sesiones de clase. Si es que tienes dos, tres o cuatro sesiones semanales de informática o de computación en tu colegio, entonces vas a hacer uso de las actividades complementarias. Y para cada lección vas a tener tres o cuatro actividades con las cuales puedes cubrir tres o cuatro sesiones adicionales. También las puedes utilizar para tareas. También las puedes utilizar para proyectos. Tercer recurso. Los proyectos Maker. Existen tres proyectos Maker que están en formato digital. Te voy a decir dónde están más adelante. Los proyectos Maker son la estación de radio o el podcaster, el canal de televisión del colegio YouTuber y el programador de aplicaciones, también le llamamos gamer. Y aquí pongo el mínimo de sesiones que requieres para introducir el proyecto Maker en alguno de tus grupos. ¿Por qué pongo un mínimo y no un total? Porque el mínimo de sesiones es un número de lecciones que ya están prediseñadas con actividades, con contenidos, con videos, para entender los conceptos de la estación de radio, del canal de televisión o de la programación. De aplicaciones. Pero a partir de ahí, el proyecto Maker puede tener la duración que tú quieras. Hay colegios que tienen, por ejemplo, una estación de radio o un canal de televisión permanente. Lo tienen todo el año. Y, por ejemplo, incluso lo manejan multigrados. En el canal de televisión tenemos colegios que dicen, ok, los niños de quinto de primaria van a hacer los reportajes deportivos, los niños de sexto van a hacer las entrevistas culturales con los profesores y cubrir los eventos, los de primero de secundaria van a grabar el video y van a grabar los reportajes en un pequeño estudio que vamos a montar en un salón, los de segundo van a hacer la edición y los de tercero van a hacer el streaming o van a hacer la publicación. Entonces lo pueden hacer así, similar en la estación de radio. Hay colegios que tienen un programa semanal o un programa quincenal y suben un podcast o hacen un stream y tienen su pequeña estación de radio. Son proyectos muy completos, integradores, que pueden también integrar otras asignaturas y funcionan muy bien. Entonces hay un mínimo de sesiones para aprender los conceptos, pero son proyectos que pueden ser taller extra clase, que puedes integrar a lo mejor si tienes tres o cuatro sesiones a la semana, una a la semana la puedes dedicar al proyecto Maker. En fin, hay muchas formas de hacerlo. Si tienes dudas o si quieres más tips de cómo hacerlo en tu colegio, por favor contáctanos. Cuarto recurso, el curso de programación. En la serie académica hay un libro específico de programación, pero en las otras series hay profesores que dicen yo quiero llevar diseño digital o yo quiero que se certifiquen en Microsoft, pero además quiero que aprendan programación porque me parece muy importante. Entonces te recomiendo utilizar el curso de programación, está también a tu disposición, está en Didactic, que voy a explicar específicamente dónde y cómo encontrarlo, y que tiene estos contenidos, algoritmos, ciclos, eventos, variables, funciones, programación por eventos, en fin, hay muchos contenidos. Igual hay un mínimo de sesiones sugeridas, pero también puede ser un curso permanente. A lo mejor una vez a la semana quieres llevar programación o dedicarle un mes a la programación. Hay muchas formas de llevarlo y es un contenido opcional que está ahí. La base es el libro. Ahorita explico la estructura. Todo esto también es opcional. Este no tiene ningún costo adicional. Y por último, el examen de certificación. Puedes llevar el manual de certificación y no aplicar el examen, lo cual no tendría mucho sentido porque el objetivo del manual de certificación es que los niños se certifiquen. Entonces un componente o un complemento importante sería pues realmente adquirir el examen de certificación. Este sí tiene un costo adicional. Contacta a tu distribuidor y lo que es, es una prueba que les da un certificado en competencias laborales. Está reconocido oficialmente tanto por el gobierno como por Microsoft y existen las versiones para Word, Excel, PowerPoint y Access en 2016, en 2019, 365, en fin. Entonces hay un curso específico para hablar de la plataforma donde se hacen las evaluaciones, de los recursos, de cómo se maneja. Si tú piensas llevar la certificación, si quieres que tus alumnos se certifiquen, por favor toma ese curso de certificaciones Microsoft. Aquí solamente la menciono como un recurso adicional, opcional de la serie de certificaciones. Y por último, como profesor de Educare tienes derecho a capacitación, asesoría y soporte. Y puedes acceder a ellos de tres maneras. La primera sería on demand, es decir, tú te metes al portal de profesores cuando tú quieras, que es grupoeducare.com diagonal profesores, y ahí está la capacitación, la asesoría y el soporte que necesites. Lo voy a mostrar. La segunda manera es contactando a tu distribuidor. Entonces el distribuidor es esa persona que te visita físicamente en el colegio, que está en tu ciudad o muy cerca de tu ciudad, y es tu primer medio de contacto para materiales, para dudas, para asesorías. Le puedes pedir que entre a tu clase, que observe la sesión y que te dé algunos tips. Hay muchas actividades que puede hacer tu distribuidor. Y la tercera es contactarnos directamente a Educare Innovación, al corporativo. Las formas de contacto están nuevamente en el portal de profesores. Y ahí vas a encontrar la manera de mandarnos un mensaje, de levantar un ticket que va a ser atendido. Hay muchas formas de contactarnos. Será un gusto atenderte. Estos son los recursos. Entonces, resumo. Vimos estos componentes o recursos, el libro del alumno, las actividades complementarias, expliqué los proyectos Maker, el curso de programación, hablé un poquito de la certificación, y capacitación, asesoría y soporte. Vamos a platicar entonces ya de la estructura de las lecciones, porque esto es lo que te va a permitir preparar tu clase para poder iniciar el ciclo escolar. Y aquí vas a ver muy bien las diferencias entre la serie académica y la serie de certificaciones. Hablemos de la serie académica. Cada título, recuerda que hay cuatro títulos en la serie académica, ofimática, bases de datos, diseño digital y programación. Cada uno de ellos tiene 35 lecciones. Están pensados para un ciclo escolar, porque se complementan con actividades complementarias. El ciclo escolar normalmente tiene entre 30 y 35 semanas efectivas de clase, de manera que vas a ver una lección por semana. Y si tienes más sesiones a la semana, vas a hacer uso de las actividades complementarias. Se maneja un portafolio de evidencias, porque por el mismo enfoque que tiene la serie académica, buscamos que los alumnos hagan muchos productos, muchos documentos. Y estos los van a ir guardando en un portafolio de evidencias. Ahorita lo detallo. En cambio, la serie de certificaciones, en las cuales acuérdate que hay tres títulos, el manual de PowerPoint, el manual de Word y el manual de Excel, tienen nada más 18 lecciones. ¿Por qué? Porque un alumno se puede certificar realmente muy rápido. Realmente para dominar la aplicación en sí, no se requiere mucho tiempo. Además, tenemos todos ya cierta experiencia en Word, en Excel, en PowerPoint desde la primaria. Entonces, realmente en 18 lecciones, hemos visto que es más que suficiente para dominar todas las competencias que se requieren para obtener un certificado de competencias laborales. Uno de los recursos más importantes, o quizás el más importante, además del libro, después del libro, son los videos tutoriales. Entonces, ahorita te voy a decir dónde tienes acceso a esos videos tutoriales, porque más que el texto, el alumno va a estar aprendiendo procedimientos en los videos tutoriales. Y el tercer recurso muy importante en esta serie son las prácticas para la certificación. Están integradas en el libro, pero te va a decir en todo momento, en todas las lecciones, te va a decir abre la actividad 1, abre la actividad 7, abre la actividad 12, y esas actividades están diseñadas en el mismo formato que el examen de certificación. Entonces, el video te va a explicar cómo hacerla y cuando el alumno la realiza, la revisas, la guarda en un portafolio de evidencias también, entonces tú vas a poder tener una práctica muy cercana a lo que va a ser el examen de certificación real. Es la manera en que están diseñados estos libros. En ambos, tanto en la serie académica como en la serie certificaciones, hay tres momentos de clase. Hay una introducción que permite preparar al alumno para el contenido, retomar lo que ya conoce. Hay una clase donde se realizan las actividades de aprendizaje y donde van a crear los productos. Y hay un cierre donde se retoma lo aprendido, normalmente con preguntas o con alguna actividad. El portafolio de evidencias ya lo mencioné. En los primeros días de clase, por favor, pídeles a todos tus alumnos que tengan un portafolio de evidencias. Es decir, una memoria externa, una memoria portátil, o bien un espacio en la nube, en Drive o en cualquier... en cualquier espacio donde puedan almacenar archivos en la nube. Y ahí van a ir guardando las evidencias, es decir, los productos que vayan creando en cada lección. Si en la lección 12 te dice que vas a crear una fotografía y un fotomontaje, ahí lo van a guardar en el portafolio de evidencias, su memoria extraíble, o bien en su espacio en la nube. Vas a encontrar en las actividades instrucciones como esta, que dice guarda la hoja, o guarda el documento, o guarda el video, o en tu portafolio de evidencias. Y esta es una de las formas de evaluación que vas a manejar en cualquiera de las dos series. Vamos a hablar ahora del enfoque. Entonces hablamos ya de la estructura de las lecciones, vamos a hablar ahora del enfoque de las dos series. Aquí sí separo porque los enfoques son totalmente distintos. El enfoque de la serie académica primero. Como te decía al principio, el enfoque de la serie es el desarrollo de habilidades. No es el dominio de aplicaciones específicas. No importa si negritas en Word se pone de una manera, en Google Docs se pone de otra, en Pages de Mac se pone de otra, y en Open Office se pone de diferente. Lo que importa es que sepan poner negritas. Es un ejemplo muy burdo, pero es un decir. Lo que importa es el desarrollo de habilidades. Es usar la tecnología como una herramienta para crear, comunicar, investigar, expresar, integrar, aprender. En otras palabras, no importa tanto que los alumnos hagan hermosos documentos o presentaciones con muchos colores, sino lo que queremos es que tengan puntos de vista, que inicien conversaciones, que encuentren respuestas, que generen cambios. En otras palabras, este es por ejemplo el temario del libro de ofimática de la serie académica. Y fíjate, en el temario no vas a encontrar lecciones que digan cómo utilizar estilos, o cómo dar formato en columnas, o cómo crear párrafos. Lo que vas a encontrar es una lección que se llama reseña de libro o película, donde probablemente van a utilizar estas funciones. Otra que se llama el ensayo, o diseño editorial, o informe sobre un experimento. En el caso de la hoja de cálculo, no va a haber lecciones que se llame funciones estadísticas, o funciones de manejo de dinero, pero sí hay representación gráfica de datos, análisis de datos, proyección de flujo de efectivo, o el financiamiento o crédito universitario. Donde se van a ver, sí van a aprender a crear gráficos y hacer funciones, pero lo importante es el producto y no el procedimiento. Este es por ejemplo presentaciones, pitch de ideas, manuales, presentación de un reporte de investigación o mapa conceptual. El libro de programación se divide en dos secciones. En la primera sección van a ver todo lo que es el pensamiento computacional, todo lo que es la lógica computacional, estructuras, ciclos, pensar en condicionales, pensar en matrices, pensar en tipos de datos. Y esto es independiente del lenguaje, no importa el lenguaje de programación que vayan a usar, de hecho lo pueden manejar en español simple, o en inglés, o en pseudocódigo. Y la segunda parte, van a programar utilizando Visual Studio Code. Pero a final de cuentas, este aprendizaje, se necesita una herramienta, que es Visual Studio Code de Microsoft, que es gratuita, pero podrías utilizar otra y este aprendizaje aplica a cualquier otro lenguaje de programación. En el caso de bases de datos, igual lo tratamos de hacer lo más abierto posible, de manera que puedan utilizar Access de Microsoft, o bien Open Office Base, que es gratis, y manejamos no solamente el concepto, sino manejamos el producto, es decir, que aprendan a hacer consultas, que aprendan a hacer formularios, que aprendan a gestionar bases de datos. En diseño digital, se dividen dos también. Manejo de mapas de bits, que se puede hacer con Photoshop, o con GIMP, o alguna otra herramienta de mapas de bits similar, es decir, manipulación fotográfica. Van a aprender sobre teoría del color, van a aprender sobre fotomontajes, sobre manejo de las herramientas típicas de la manipulación, o de la edición, en mapas de bits, como las brochas, como las cubetas, como las máscaras, en fin. Y la segunda parte es diseño vectorial, y para diseño vectorial igual hay diferentes aplicaciones, la más famosa es Illustrator, la segunda que es gratis, que es Inkscape, pero hay otras, y aquí van a manejar lo que son nodos, lo que son vectores, lo que son puntos de conexión o de inflexión, manejo de capas, van a crear logotipos, carteles, diseño editorial, merchandising. Son libros muy, muy completos, muy bonitos, y fíjate, contrasta con el enfoque de la serie de certificaciones. El enfoque de esta serie, ahí sí es dominar algo que se llama estándares y competencias de certificación. Entonces, Microsoft ha creado estándares de competencias y certificaciones, es decir, una serie de puntos donde dice, si tú sabes esto, entonces yo puedo decir que eres competente en Word o que eres competente en PowerPoint y son puntos muy específicos. Ahorita te doy un ejemplo. Aquí sí tengo como objetivo demostrar que tengo las competencias necesarias para aprovechar al máximo las muchísimas funciones que tiene Word, Excel, PowerPoint. Muchas veces los alumnos o nosotros mismos utilizamos Word o Excel al 10, 15% de su capacidad y la razón es porque no conocemos que puede hacer más cosas y no sabemos cómo hacerlas. Hace poquito estaba revisando una plantilla de presentación que me mandaron para hacer una conferencia y me di cuenta que la plantilla estaba muy mal hecha porque no estaba respetando los espacios, no se formateaba automáticamente, entonces la razón es porque esta persona que hizo la plantilla no conoce las capacidades que tiene en este caso PowerPoint. Fíjate un ejemplo, este es por ejemplo el índice de las 18 lecciones del manual de certificación de Word y aquí si tengo lección 8, dar formato a un documento, insertar número de página, tengo competencias específicas, encabezados y pies de página, cambiar fondo de página, configuración de página, inspeccionar un documento o imprimir un documento. En la lección 13 por ejemplo tengo saltos de página, saltos de sección, salto de sección, página impar o página par. Como ves son habilidades muy concretas, muy específicas que en el libro de afimática de la serie académica no se ven a detalle. El libro de afimática se basa más en el producto, el libro, el manual de certificación se basa más en el proceso. Una vez que conozcan el proceso, por supuesto que podrán usar también el producto, pero son enfoques distintos. ¿Cuál te conviene? el que más convenga a la visión, a los intereses de tu colegio. Hay colegios para los cuales un certificado tiene alto valor, entonces el manual de certificación es ideal. Hay colegios para los cuales no es de tanto valor y prefieren que los niños sean más constructivistas, entonces pueden utilizar la serie académica. y se complementan muy bien, como te decía. Si tú utilizas la serie académica, eso no implica que no te puedas certificar. Puedes tener la serie académica y además certificar a tus alumnos con o sin el manual. Vamos acercándonos al final. Paso número 4. ¿Cómo preparar una clase? La herramienta más importante para preparar una clase es el libro del profesor. Tanto la serie académica como la serie de certificaciones cuentan con un libro para el profesor y el libro del profesor tiene la competencia o competencias que se van a desarrollar, el software que se va a utilizar, las funciones, en el caso, por ejemplo, de ofimática, revisar texto o insertar saltos de página, las funciones específicas de la clase, la duración estimada de la clase normalmente siempre es una clase en la lección pero se puede extender, si requieren o acceso a internet y cuáles son los archivos requeridos. Esto es importante porque tienes que preparar, como dice aquí en el punto 2, esos recursos y los tienes que tener ya listos, los tienen que tener los alumnos en su memoria o instalados en la computadora, en algún lado tienen que tener acceso a ellos para que los puedan utilizar. después, en el libro del profesor vas a ver que la clase se divide en introducción, clase y cierre y ya te ponemos toda la secuencia didáctica, es decir, el paso a paso es una sugerencia por supuesto de todo lo que tienes que hacer para mediar la clase, creemos en el valor del profesor como mediador y entonces la mediación se hace a través de cuestionamientos, a través de demostraciones, a través de actividades, entonces aquí ya te ponemos todas las sugerencias de mediación de la introducción de la clase y del cierre para aterrizar los contenidos y los aprendizajes. Es muy útil, al principio puede parecer mucho pero vas a ver que con una leídita que le des un día antes o unos minutos antes de la clase vas a tener una idea muy clara, sobre todo si tienes poca experiencia dando clases, entonces es una herramienta muy muy valiosa. voy a hablar de los recursos entonces como tengo que tener estos recursos pues vamos a entrar al portal del profesor. Me voy a ir entonces a la página web que está aquí y recuerda grupoeducare.com diagonal profesores entonces si puedes de una vez ingresa a grupoeducare.com diagonal profesores ingresa y vas a ver esta página que estoy mostrando aquí y te voy a mostrar tres cosas aquí primero entra por favor al primer botoncito que vas a ver que dice didactic didactic es la facultad de profesores de educar innovación aquí está toda la capacitación toda la formación que puedes requerir este mismo curso que estoy dando en otro formato por supuesto está aquí en la facultad de profesores de didactic voy a entrar entras a didactic si ya estás registrado simplemente inicia sesión si no estás registrado por favor inscríbete a didactic solamente te va a pedir un correo electrónico te inscribes a didactic yo ya estoy registrado voy a iniciar sesión con mi correo ingreso y aquí estoy viendo mis cursos pero tú vas a ir a encontrar cursos porque al principio no vas a tener ningún curso vas a ir a encontrar curso y los cursos hay muchísimos cursos aquí en didactic pero los cursos que tú vas a necesitar son los que se relacionan con EMIS recuerda que EMIS es educación media y superior entonces si yo escribo EMIS aquí en la barrita de búsqueda inmediatamente me están saliendo dos guías rápidas que son las que necesitas para este curso es PIT Programa Informática y Tecnología Educación Media y Superior Certificaciones aquí está la guía rápida de la serie Certificaciones es un resumen de la información que estoy dando aquí un poquito más extensa algunas cosas y la guía rápida de la serie Académica ¿qué es lo que debes hacer? bueno pues me voy a la guía rápida de Certificaciones por ejemplo y me inscribo y cuando tú te inscribes se pasa a Mis Cursos aquí ya la vas a tener voy a hacer lo mismo acá con la otra serie me voy EMIS ENTER aquí está la serie académica entro y me inscribo y se va a pasar a Mis Cursos entonces aquí ya tengo guía rápida de la serie académica guía rápida de Certificaciones vamos a ver una y lo que son es una serie de es muy cortita la puede ser en menos de una hora es una serie de lecturas o videos o actividades que tú puedes consultar en tus tiempos de capacitación de autocapacitación o en tus tiempos libres y simplemente culminas ese curso esa es la primera cosa del portal de profesores segunda cosa nuevamente grupoeducare.com diagonal profesores en el portal de profesores abajito de Didactic está la zona de recursos entonces ingresas a la zona de recursos nuevamente si ya estás registrado ingresas si no por favor regístrate voy a ingresar yo ya estoy registrado voy a ingresar con mi cuenta de Google ya estoy ahí y vas a tener recursos públicos y recursos privados vamos a ver qué hay en los recursos públicos lo que nos interesa en este momento hay muchas cosas pero lo que nos interesa es recursos públicos materias complementarias porque computación o informática es una materia complementaria o cocurricular ¿cuál de ellas? pues informática y dentro de informática aquí vas a encontrar EMIS educación media y superior esta es la que nos interesa y aquí está la serie certificaciones y aquí está la serie académica en la serie académica por ejemplo están los avances programáticos el avance programático es muy útil para el profesor porque viene en una tabla en un formato de tabla la lección el objetivo las competencias qué estándares se manejan qué aprendizajes qué actividades y muchas veces si el coordinador o la dirección te piden un avance programático o una planeación anual o mensual pues nada más copias la información de esta tabla y ya tienes tu avance programático o tu planeación también vas a tener me voy a regresar los archivos requeridos entonces todos esos archivos que mencionan los libros y que te piden que abra el alumno están aquí en un zip entonces los puedes bajar los copias a las computadoras del colegio o se los repartes a los alumnos o es más le pides a los alumnos que los bajen porque son recursos públicos ellos pueden entrar y bajarlos y entonces ya los tienen y pusimos un tutorial de cómo se instala Visual Studio Code porque a veces es medio tricky medio latosillo entonces hay un tutorial de cómo instalarlo y cómo configurarlo para los que llevan el libro de programación voy al home entonces me regreso aquí al home y vamos a ver vamos a ver de la otra serie nuevamente voy a entrar a recursos públicos materias complementarias informática recuerda educación media y superior y vamos a ver ahora recursos de la serie de certificaciones voy a entrar a donde dice recursos digitales y aquí ojo porque hay varias series vas a tener por ejemplo Word 2016 que es la versión anterior si por alguna razón llevas la versión viejita pues aquí están los recursos pero la versión nueva que es la que estoy mostrando hoy es esta que dice 2016 2019 y 365 entonces estos son los nuevos los que dicen 365 si ingresas ahí a los nuevos y ahí están los recursos de las actividades cuando en el libro menciona una actividad son estos estos son los que tiene que tener el alumno le puedes pedir que lo bajen o tú lo bajas lo copias en las computadoras y aquí están los videos tutoriales entonces por ejemplo vamos a ver cualquiera lección 12 hay 1, 2, 3, 4 hay 5 videos tutoriales que son los 5 las 5 competencias que se ven en la lección 12 por ejemplo insertar y modificar bienvenido a nuestra práctica insertar y modificar las notas y las actividades vienen voy a regresar a la lección 12 las actividades vienen en formato zip entonces así las tienes que descargar y descomprimir y son pues archivos de word o archivos de excel o archivos de powerpoint con los cuales los alumnos van a practicar las competencias de la certificación esa es la zona de recursos también vas a encontrar ahí los avances programáticos y demás entonces vimos didactic la facultad de profesores y vimos la zona de recursos por último te decía tienes derecho a capacitación asesor y soporte capacitación está aquí asesor y soporte están acá entonces si tu distribuidor por alguna razón te dice levanta un ticket pide un consejo directamente con Educare bueno este es el lugar donde lo vas a hacer aquí le das click en este botoncito que dice soporte y ahí están tanto los medios para enviar un mensaje como para levantar un ticket recuerda que la asesoría que te brindamos es tanto técnica instalación archivos y demás como pedagógica si tu necesitas apoyo tienes duda de como manejar un tema tienes poca experiencia quieres llevar los proyectos maker o el curso de programación también te podemos brindar con todo gusto esa asesoría pedagógica bien vamos me voy a regresar a la presentación eso es como preparar una clase parece mucho es abrumador un poco al principio pero todos los recursos que hemos creado están diseñados para facilitar tu trabajo para que sea muy sencillo dar la clase ya en el día a día entonces lo único que te voy a pedir ahora es que sigas estos pasos idealmente antes de iniciar el ciclo escolar recuerda número uno conoce el distribuidor conoce quien es la persona que físicamente te puede atender en tu colegio a la cual le puedes pedir materiales asesoría incluso capacitación y demás número dos ya te lo pedí ingresa al portal de profesores grupoeducare.com profesores regístrate si no estás registrado inscríbete y termina los cursos de la serie que vas a utilizar ya vimos que hay dos cursos base la guía rápida de la serie certificaciones y la guía rápida de la serie académica te inscribes y por favor estudialos paso 4 ingresa a la zona de recursos informar materias curriculares informática educación media y superior serie académica o serie certificaciones o las dos y ahí vas a descargar los recursos que corresponden a los materiales que vas a utilizar descarga los archivos requeridos dice el paso 5 videos actividades y demás y cópialos en las computadoras de laboratorio para que estén disponibles para los alumnos ahí ya cada profesor tiene su organización hay profesores que crean una carpeta por grado hay profesores que tienen una cuenta personal por cada alumno como ustedes lo manejen así lo pueden manejar y 6 recuerda que tu herramienta didáctica más valiosa es el libro del profesor porque ahí ya nosotros nos dimos a la tarea de definir cuáles son las competencias los objetivos de la clase las funciones que van a trabajar los archivos que van a utilizar la secuencia didáctica todo está ahí en el libro del profesor y con eso pues creo que tendrás muchísimo éxito en este ciclo escolar no me queda más que agradecerte por la confianza agradecerte por haber estado en este curso y darte las gracias con esta frase que me encanta que he utilizado en varios cursos y que dice así el mal profesor enseña en la frase original dice el profesor mediocre enseña ese es el maestro que cree que su obligación es dar clases el profesor promedio explica es el maestro del siglo pasado el que se para enfrente del grupo y dicta clase mientras los alumnos tienen el rol pasivo escuchan toman apuntes y aprenden cosas para responder en un examen el buen profesor demuestra tú vas a ser un buen profesor este ciclo escolar porque gran parte de tu labor va a ser precisamente demostrar demostrar procesos demostrar procedimientos demostrar productos demostrar cómo se hacen las cosas pero además el profesor excelente inspira te invito a que este ciclo escolar seas ese profesor que inspira no sólo a aprender sino que inspira a ser que inspires a tus alumnos a ser mejores personas a ser mejores estudiantes a autogestionarse de mejor manera te deseo muchísimo éxito en este ciclo escolar muchas gracias nuevamente y estamos a tus órdenes gracias gracias